¿Es la primera vez que vienen a Carlos Paz? Pero también invitan a gente de Estados Unidos a escuchar sobre este proyecto. Bien, ¿los bomberos son más propensos a tener cáncer? Sí, los bomberos tienen cáncer, ciertos tipos de cáncer de mayor incidencia que la población general porque se exponen a tóxicos con mayor frecuencia en su trabajo. Entonces, cáncer de la piel, que son melanomas, cáncer de la sangre y cáncer del gastrointestinal. Padecen con mayor frecuencia. Entonces, se ha hecho esta ONG para darles hospedaje cuando van a buscar tratamiento de cáncer. ¿Y cuándo se realizará esta charla? Esta charla va a ser el miércoles 20 a las 18 horas aquí en el cuartel de bomberos. Bueno, importante, jefe, que se brinde esta capacitación, ¿no? Sí, por supuesto, digamos, por lo menos nos van a mostrar qué es lo que han investigado ellos y, digamos, nos van a actualizar a lo que es el primer mundo, digamos, en lucha contra el cáncer. ¿Ustedes notan esta enfermedad presente? Sí, digamos, sabemos que está, digamos, y tomamos los recaudos necesarios, pero más allá de eso, digamos, no tenemos una estadística, digamos, puesta acá en Argentina para poder medirlo, pero sabemos que todo esto existe. Entonces, justamente lo que buscamos es información para poder mitigarlo un poco más y que no, en cierta forma, no nos afecte tanto a nosotros. ¿La invitación es para cuarteles de toda la zona? Sí, 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 justamente estamos invitando a todo lo que es la zona de Punilla, más lo que es la Federación de Bomberos de Córdoba, digamos que estaría como en otro sector del área de Punilla, digamos, nosotros pertenecemos a la agrupación serrana que es la que nos nuclea a la mayoría de los cuarteles de Punilla. Federación de Bomberos de Córdoba abarcaría toda la provincia de Córdoba y los hemos invitado también para que tengan, digamos, el mismo conocimiento que nosotros y ellos puedan aportar también su conocimiento.